La mujer mete la pizza dentro de un paquete. La hija del dueño registra toda la situación. La mujer redujo el tamaño de la pizza para quedarse con una porción. La mujer corta la pizza para intentar disfrazar y engañar al cliente. Tenga miedo para que nadie lo vea. La mujer guarda en su bolso la pizza que le cortó al cliente. Y luego le llevará la pizza al cliente. El hermano le pregunta si la hermana está bien y ella dice que sí. El hombre pregunta qué significa eso. Y cuestiona el tamaño de la pizza. La camarera dice que es normal. El hombre dice que ambos son hijos del dueño y conocen la pizza. La hermana está de acuerdo con el hermano. Y dice que es pequeño. La camarera dice que acaba de traer la pizza así. El hombre manda llamar al gerente. La mujer pide permiso a la camarera para hablar con su hermano. El hermano dice que está equivocado. La hermana dice saber lo que pasó y le muestra el vídeo que hizo a su hermano. Y le explica la situación al hombre. Está perplejo. Y dice que esto es un robo. La mujer dice que la camarera no se lo comió y lo guardó en su bolso. El hermano dice que es robo en el mismo sentido. La hermana dice que miren. Es hora de que la camarera se vaya a casa. La mujer le pide a su hermano que siga a la camarera. Los dos empiezan a perseguir a la camarera. Ella llega a casa. Su nieto está en silla de ruedas y muy enfermo. Los dos llegan y espían a la camarera desde lejos. Ella dice que trajo pizza. Y el nieto está muy feliz. Le agradece a su abuela. Y comenta que está muy bien. Y la abuela dice que está feliz. Aparecen los dos hermanos. Y el hombre dice que eso significa que ella roba comida para llevarla a casa. La camarera les pide perdón a ambos. El nieto pregunta qué pasó. Ella dice que no es nada. Y el hombre cuestiona la actitud de la camarera. La mujer dice que su nieto está enfermo y solo gasta el dinero en medicinas. El hombre pregunta por los padres del niño. La abuela dice que ha cuidado sola al niño desde que era un bebé y que siempre ha tenido esta enfermedad. La mujer pregunta si la comida es para el niño. Ella dice que sí. La mujer pregunta si es en serio. Y la camarera dice que hay días que deja de comer para dárselo. La mujer dice que hablará con su hermano. Y mañana resuelven este tema. La camarera os agradece vuestra comprensión y os pide disculpas por todo. La mujer dice que no está bien hacer esto, pero que va a hablar con su familia. Y dice que mañana lo solucionarán todos. Y la mujer se despide de la camarera y de su nieto. La abuela le dice a su nieto que no se preocupe y le dice que coma. Momentos después, los dos hermanos aparecen en casa de la camarera. La abuela está cuidando a su nieto. Llaman a la camarera. Los dos la saludan a ella y a su nieto. El hombre dice que tuvo la libertad de hacer algunas compras y llevó comida para todos. La camarera te agradece el placer. La mujer le dice al niño que le compró algo de ropa. Y dice que vea si te gusta el conjunto. Y el hombre dice que el niño es un guerrero. Porque ante las dificultades no se rinde y sigue luchando contra esta enfermedad. Y dice que el niño se mejorará para cuidar de su abuela. Y él está de acuerdo. La mujer dice que como a él le gusta la pizza, recibirá pizza todos los días cuando su abuela regrese del trabajo. El niño dice que esto es asombroso. La camarera dice que no sabe cómo dar las gracias. La mujer dice que no es gran cosa. La camarera les agradece mucho a ambos. El hombre dice que guardará la comida. Y la mujer dice que tiene que irse y se despide del niño y de la camarera también. El hombre le dice al niño que cuide bien de su abuela. La camarera les agradece a ambos por todo. Ella pregunta si su nieto está feliz. Él dice que sí. La abuela dice que todo fue maravilloso.